Aquí les voy mostrando cómo va el progreso del organopónico aquí detrás de la casa. Ahí teníamos el brócoli y la coliflor. Ahí tenemos la col roja. Aquí tenemos el ají, está un poquito pobre, pero ahí viene, ahí viene. Ese es ají cachucha y ají bell pepper. Aquí tenemos la lechuga. Aquí tenemos el ajo. El ají aquí de nuevo. El ají que demora mucho en prosperar, pero él prospera. Hay que darle tiempo. Miren la cebolla, cebolla mora y cebolla blanca. Aquí vamos a dar una cosechita de la comida de Popeye. Me gustará una sojita aquí. Para comer hoy. Esto es del patio a la mesa. Dos horas cuando más. Más fresco me he mandado a hacer. No olvídese. Y aquí si voy cortando, esto está madurando bastante. Solo tengo que cortar más profundo. La hojita ya va madurando. Vamos a mostrarles el progreso de las otras cosas que tenemos. Ahí tenemos eso es col, col regular o col verde. Ahí sembramos acelga y remolacha y rábano. Ahí tenemos cebolla. Ahí tenemos tres variedades de cebolla de postura que sembramos hace unos días. A continuación tenemos tomate. Tomate de pasta o tomate perita. El otro es tomate de ensalada. Y bueno, ahí tenemos. Ahí tenemos la calabaza y el maíz más adelante. Ahí tenemos el maíz con plantones intercalados de calabaza. Esa es la calabaza cubana. Ahí en la orilla tenemos más adelante. Ahí en la orilla les vamos a mostrar el canterito que tenemos en la orilla. Es la cerca de Quimbombó. El Quimbombó. Ahí tenemos una matriz de girasopas bonita. Quimbombó o ocra. Aquí los canopónicos. Esto es un canopónico completo. Falta poco por sembrar aquí. Más adelante y al final les vamos a mostrar lo que es el... Tenemos unos montones, unos plantones de... De melón. Ahí viene el melón. Y sí, porque la fruta no puede faltar. Esto es un canopónico integral. Y bueno, intercalado adentro tenemos los frutales. Que son los ápoles de plom. Primero es el pelcimón. Tenemos plom y tenemos los ápoles de las nueces. O sea, para que nunca se ha conectado al canal. Para que vea aquí el pequeño canopónico que tengo detrás de mi casa. Donde se produce, junto a mi familia, muchas de las hortalizas que se comen en la casa. Y le regalamos las amistades y otros miembros de la familia. Como les digo, señores, la agricultura es amor. Produzca su propia comida. Y verá que rico le sabe. El fruto de su trabajo. Aquí estoy Iván con Agricultura Urbana TV. Le estoy mostrando... Aquí estamos cosechando hoy... La espinaca de Popeye. Detrás del patio de la casa. Ahí nos vemos. Dale la campanita. ¡Gracias!